Vamos a México, donde dieron a conocer imágenes brutales del momento en que el grupo criminal conocido como Los Viagras despoja de sus vehículos a varios conductores para después quemarlos y bloquear calles en diferentes puntos de Michoacán. Agustín Olay nos tiene todos los detalles desde la capital mexicana. Agustín. Así es, los videos son fuertes y es la primera vez en que vemos cómo se organizan estos grupos criminales para realizar los llamados narco bloqueos, un delito que lamentablemente va en aumento en nuestro país. Graba con su celular mientras a punta de pistola despoja a un chofer de su camión. En segundos, sus cómplices lo incendian. Abordan una camioneta y recorren el camino viejo a Tejerías, en el municipio de Uruapa, en Michoacán. Están eufóricos y graban todo lo que hacen. Aquí se ve cuando interceptan otro vehículo, el de una empresa telefónica al que también le prenden fuego. Dicen que actúan por encargo y que son integrantes del peligroso cártel de Los Viagras. Los reportes oficiales confirman que eran ellos. Son un dolor de cabeza, por lo menos un grupo de esos, los autodenominados Viagras, que asolan una parte de nuestro estado. El video dura poco más de dos minutos y fue publicado en las redes sociales una semana después de que se realizaran los denominados narco bloqueos. Desde entonces, se reforzó la vigilancia policiaca y se incrementó la presencia militar en la zona. El pasado 1 de marzo, cuando todo ocurrió, las autoridades aseguran que no hubo heridos y que estos sujetos habrían incendiado 38 unidades en distintos puntos de esa entidad. Mi reporte. Gracias, Agustín. Y las empresas afectadas presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría del Estado. Sin embargo, hasta el momento, ningún sospechoso ha sido detenido. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. ¿Qué?